Diputados Argentina 40 años, democracia siempre 40 años, democracia siempre Sí, yo en el 83, por supuesto, estaba en la escuela secundaria y creo que el recuerdo más nítido de que algo había cambiado fue al año siguiente, en 1984, porque había un paro de los porteros de la escuela y la escuela, digamos, empezó a estar sucia de repente era algo que yo no había visto nunca en los años anteriores que había papeles tirados en el piso que de repente había una interrupción de la actividad y que no era una interrupción cualquiera sino que era una interrupción que estaba ligada a una disputa por derechos creo que tenía que ver con una cuestión salarial, básicamente pero lo que recuerdo también es que una docente que nos hizo referencia porque el recuerdo que yo tengo es que nosotros estábamos como hasta molestos los estudiantes con esa situación de la escuela en ese momento y la docente de algún modo nos invitó a pensar qué significaba ese acontecimiento o sea, el acontecimiento que de repente estábamos en medio de una huelga y esa fue la docente de literatura que fue una docente muy importante para mí y que también se conecta de algún modo con otros, para mí con otros dos eventos que están muy asociados a la recuperación de la democracia y que son por un lado que empezaron a aparecer en las librerías un montón de libros que antes no estaban libros, montañas de libros o sea, montañas de libros y muy baratos yo de hecho los primeros libros de mi biblioteca de poesía los empecé a comprar en el 83, 84, 84, 85 que eran todas ediciones de, no sé, del 70, 71, 69, 73 me acuerdo antologías de, bueno, libros de Juan Gelman antologías de Raúl González Tuñón de repente aparecían antologías de poesía latinoamericana poesía de Roque Dalton, ediciones de Casa de las Américas evidentemente un montón de libros que durante varios años habían estado ocultos seguramente en galpones y el otro recuerdo que tengo así en esta serie que sería como la huelga en la escuela los libros que también los asocio por supuesto a esa profesora que de algún modo nos invitó a pensar la poesía desde otro lugar en la escuela es que probablemente es el recuerdo más temprano que tenga de la democracia es descubrir que de repente las paredes podían ser escritas porque durante toda mi infancia las paredes eran paredes pero, digamos, pensar las paredes como una superficie de escritura y ver las grandes N, O, P, los nombres de los candidatos a lo largo de toda una cuadra, 150 metros o el nombre del partido o inclusive una consigna es algo no solo que me impactó a mí sino que nos impactó justamente también a un grupo a un grupo de estudiantes de distintos años de la escuela que justamente en ese tiempo empezamos a pintar versos en las paredes de Bahía Blanca es muy posible que estos recuerdos sean recuerdos no solo personales sino recuerdos de una ciudad muy particular porque Bahía Blanca, por supuesto tiene un vínculo muy estrecho con los años de la dictadura está la base naval Puerto Belgrano muy cerca el comando quinto cuerpo de ejército la base aeronaval comandante Espora Bahía Blanca es una ciudad con muchos estratos militares inclusive con una fuerte historia antiperonista o sea, el bombardeo del 55 se puede asociar con Córdoba pero se puede asociar con Bahía Blanca y pensemos, por ejemplo que a mí me ha pasado de ir a la escuela caminando siempre pasaba cerca de la plaza central de la ciudad que es la plaza de Rivadavia y ahí había muy cerca un café que era un café donde no era extraño verlo sentado en una de sus mesas a Astiz y esa era la ciudad o sea, ya estoy hablando de los primeros años de la democracia pero también lo estoy señalando en términos de marcar un poco cuáles eran las condiciones o las circunstancias particulares de la ciudad en la que yo viví estas experiencias claro, algo que yo te hablaba de esas montañas de saldos de estos libros de compañía Fabril Editora de Centro Editor de América Latina que empezaron a aparecer y que nos armaban esas bibliotecas creo que sabiéndolo con mayor o menor conciencia lo que aparecía ahí era el pensamiento insistente por supuesto gradual al mismo tiempo de que la dictadura había significado una interrupción de numerosísimos procesos y eso la poesía lo ponía de algún modo en escena procesos que tenían que ver con inclusive con modos de entender el uso de la lengua con zonas de la lengua para mí era un absoluto descubrimiento tenía otro sentido volver a los poetas del 60 y encontrar ahí cuál era su vínculo con el registro oral por ejemplo o con ciertos sintagmas de uso barrial es decir, fue un... inclusive con buena parte de la poesía latinoamericana que estaba muy atravesada por un registro coloquialista que pensado desde la historia política argentina claro, toma otra dimensión no es simplemente una elección técnica de un tipo de lengua que esa poesía con el que esa poesía se estaba vinculando sino tenía que ver con un modo de pensar el mundo y con cuál era el lugar de lo popular en ese mundo así que para mí casi digamos así como estaba hablando de los años de la escuela los años de la escuela son también para mí los años de la poesía sobre todo los siguientes y eso de algún modo continuó continuó en la universidad que la Universidad Presupuesto Nacional del Sur fue una universidad donde yo no recuerdo que estuviera muy presente el retorno a la democracia como tema de hecho más bien era un tema del que no se hablaba demasiado tengo la sensación de que el ambiente en el que yo hice los primeros años de la universidad era un ambiente que parecía separado, netamente separado del resto de la sociedad y en ese sentido hay que tener en cuenta que también la dictadura fue muy previamente inclusive los años de 70 y parte del 74 y ya el 75 fueron años durísimos en la universidad la universidad tuvo una memoria desarrolló una memoria que recién la empezamos a escuchar capaz que hace una década atrás o una década y media atrás por ejemplo la creación de una carrera de una licenciatura en economía que era absolutamente heterodoxa con profesores que venían de Buenos Aires con profesores visitantes que generaban una perspectiva marxista para pensar la economía que pensaban en un desarrollo nacional, etc. todo ese mundo de la Universidad del Sur que fue duramente interrumpido yo cuando cursaba mis años de la universidad era algo completamente de lo que no se hablaba ni de lo que se sabía pero retomando la cuestión de la poesía cuando yo te hablaba de estos poetas del 60 sí lo que recuerdo es ahora no tengo precisa la fecha pero que por alguna razón se empezaron a dar entre nosotros que escribíamos en Bahía Blanca que teníamos 20 años, 21 años vínculos con otros poetas jóvenes de distintos lugares de la Argentina y lo que sí recuerdo es que no sé si era el año 88, 87, 89 vinimos a Buenos Aires para acompañar el retorno de Juan Gelman a la Argentina tengo el recuerdo de que se hizo un encuentro creo que en el Teatro San Martín donde Gelman hizo una especie de presentación y después una lectura y después recuerdo que estábamos todos parando en alguna casa no me acuerdo en qué barrio de acá de Capital y que él se acercó y que tuvimos como alguna charla y digamos ese vínculo para mí también era un vínculo que era inseparable de esto que te decía que no se puede pensar de un modo técnico específico que tiene que ver con qué tipo de registro la lengua de aquellos poemas me hablaba en esos primeros años Bueno, lo que pasa es que la poesía de los 90 está completamente atravesada por los años del menemismo y los años del menemismo no solo hay que pensarlos en su propia temporalidad sino también como una especie de reacción o pensarlos en correspondencia a lo que habían sido los años previos de la década del 80 que efectivamente en términos culturales tuvieron algo hasta festivo de mucho encuentro de espacio público de una especie de celebración yo tengo el recuerdo de 14, 15 años y de estar en muchísimas plazas con recitales y con agrupaciones no voy a decir multitudes en Bahía Blanca pero sí mucha gente de repente me acuerdo particularmente una plaza la Plaza del Sol se hacía una cosa en Bahía Blanca se llamaba la Feria de la Cultura durante 3, 4 días que se llenaba de gente que venía de distintos lugares y había un montón de presentaciones ese clima en los años del menemismo se interrumpe todos estos fenómenos que yo te decía que venían pasando dejan de estar y entonces para nosotros los años del menemismo es como el reconocimiento de que estaba sucediendo algo bueno, por supuesto la obediencia de vida el punto final empiezan a marcar como un clima que es un clima de cierto arrasamiento en ese momento yo estoy hablando de la sensación con la que lo vivimos en ese momento y entonces yo tengo la sensación que también eso implicó que ya no podíamos leer esa poesía que leímos en la adolescencia del mismo modo o sea porque es como que esa era una poesía que podía llegar a tener alguna resonancia en los primeros años de la democracia pero ya no podía tener ninguna resonancia en la década del menemismo era una poesía cuyos presupuestos no permitían tener una mirada perspicaz sobre la sincronía que estábamos viviendo y después ahí bueno hubo varias soluciones yo creo que curiosamente no sé por ejemplo ahí hay una revista que para muchos de mi generación fue muy importante como es el diario de poesía abriendo una biblioteca que de repente se iba a la poesía norteamericana de principios del siglo XX o que traía algunos nombres de la poesía italiana ahí aparecía Pasolini Montale en otro sentido Pound Ponch pero digamos donde esa poesía para ayudarnos a pensar nuestro propio tiempo no implicaba un uso inmediato implicaba un montón de mediaciones como que el menemismo también supuso tener que armar un aparato instrumental un poco propio Claro yo en el año 1992 cuando tenía 23 años empecé en el Museo del Puerto un museo dedicado a contar la historia de la comunidad trabajadora de Ingeniero Guaitu que Ingeniero Guaitu estuvo por ejemplo en los primeros años del siglo XX junto a Rosario y Buenos Aires era de los puertos más activos de la Argentina hoy sigue siendo un puerto muy importante e ingresé al museo en ese año con una tarea increíble que era empezar a armar un archivo oral o sea mi tarea consistía en todos los días me tomaba el colectivo de Bahía Blanca a Ingeniero Guaitu e iba a hacer distintas entrevistas con estibadores ferroviarios cocineras maestras eso fue una para mí fue como una especie de formación paralela a la que me había dado la escuela y la universidad porque de repente que también de hecho me hizo ver todo un mundo un volumen de problemas inclusive de lenguas que la educación formal no me había dado pero pero digamos fue desde ese lugar que yo percibí también que significaron los años del menemismo porque Ingeniero Guay como muchos otros lugares de la Argentina eran lugares completamente atravesados por la presencia del Estado ahí estaba la Administración General de Puertos ahí estaba YPF ahí estaba Ferrocarriles Argentinos es decir yo tengo el recuerdo de que muchas de las personas de esas personas con las que yo hablaba eran personas eran empleados públicos empleados públicos que aparte empleados públicos que habían desarrollado muchísimos vínculos entre sí era como una especie de red toda armada en la cual si había un padre que había empezado a trabajar en el ferrocarril de repente el hijo trabajaba en el ferrocarril o capaz que también otro pariente y por supuesto todo lo que fueron los procesos de privatización que se dan en esos primeros años de la década del 90 bueno fueron o sea desde Ingeniero White yo recuerdo que se trataba de días muy perturbadores como si de repente a mí que me tocaba hablar con ellos casi diariamente yo lo que advertía era como una pérdida de una pérdida una inestabilidad que yo creo que ni siquiera el Estado que estaba tomando esas medidas podía llegar a tomar una dimensión de cuáles eran las consecuencias que socialmente y en la vida cotidiana eso estaba generando pero más allá de digamos de la cuestión más general Ingeniero White fue como yo creo que tiene como otro doblez porque Ingeniero White fue si yo no me equivoco el lugar de la Argentina que más inversiones multinacionales recibió a lo largo de los 90 de hecho uno podría decir que Ingeniero White fue un puerto hasta el menemismo un puerto básicamente de exportación de cereal pero a partir de entonces Ingeniero White empieza a ser uno de los puertos más importantes como polo petroquímico de la Argentina el polo petroquímico de Bahía Blanca que hasta el menemismo era un 51% estatal 49% privado se privatiza por completo llegan enormes compañías Dow Chemical Solva Indupa que triplican que triplican o cuadruplican la producción también digamos las instalaciones todos esos años del menemismo son años de ver de repente el colectivo se detenía en un paso nivel y había que parar porque estaban trayendo reactores para las nuevas ampliaciones de las plantas petroquímicas y simultáneamente eso implicaba a la vez una ocupación diferente del espacio siempre me acuerdo de un vecino que se llamaba Tilio Miglianelli que era un vecino que había sido buzo de Demba de la dirección de energía de la provincia de Buenos Aires era un buzo porque revisaba el funcionamiento de las turbinas abajo del agua de una de las usinas de Ingeniero White y se ve que por supuesto un tipo con un estado físico increíble que se dedicaba a la natación a su vez en la pileta de comercial uno de los de los clubes de Ingeniero White y el tipo tenía por costumbre dos o tres veces a la semana hacer unos recorridos en bicicleta de kilómetros y kilómetros y kilómetros y siempre terminaba en un lugar frente a la ría de Bahía Blanca mirando mirando los canales mirando el agua mirando las islas del estuario recuerdo siempre estar en el museo trabajando en algún lado y de repente aparece este tipo para decirme asombrado impactado que como siempre había vuelto a este lugar y de repente se había encontrado con un alambrado y se aparece pero ese lugar es el lugar donde yo toda la vida fui me dice como un alambrado y yo no me enteré yo no me acuerdo si era una ampliación de Cargill o Proyecto Omega que ya estaban se habían licitado esos terrenos y esa sensación de algún modo el Museo del Puerto durante todo ese tiempo funcionó como una especie de escape para poder procesar para poder en todo caso hablar para que se puedan escuchar algunas de estas experiencias pero evidentemente no 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 fueron tenidas en cuenta en otro sentido y fíjate que hay algo muy curioso que es como una deriva de estas de estas privatizaciones y es que lo que lo que en la Argentina o en todo caso en Capital Federal fue la crisis del 2001 19 y 20 de diciembre esa fecha como icónica en realidad en Bayablanca pasó mucho antes o sea nosotros tuvimos como nuestra crisis de 2001 yo te diría en agosto del 2000 en agosto del 2000 primero primero una de las nuevas empresas después en otra hubo primero un escape de cloro después un escape de amoníaco por suerte en ambas ocasiones esas nubes por los vientos de esas jornadas fueron para el lado no de la ciudad sino del estuario y no hubo problemas respiratorios de nadie pero de inmediato hubo una reacción de la comunidad se empezaron a generar como las primeras asambleas en Ingeniero White y lo llamativo es que la respuesta digamos o las acciones que generaron estas estas instancias de conflicto no fueron ir a no sé a debatir o a cuestionar o a tirar piedras a la municipalidad de Avea Blanca sino que fueron a cortar los ingresos a las empresas privadas o sea casi como si en ese momento se hubiera detectado que ya no era el Estado al que había que que el Estado no podía ni siquiera brindar una respuesta a eso ¿no? y por supuesto hay otro elemento que atraviesa también todos esos años es que vos escuchabas todo el tiempo todo el tiempo en los medios en la radio cuando mirabas el diario en la televisión Bahía Blanca va a tener el puerto más importante de la Argentina hay inversiones de millones y millones y millones y yo que hablaba con todos estos tipos que habían vivido toda su vida trabajando para el ferrocarril como les decía para YPF o en la administración general de puertos tenían vidas cada vez más angustiosas cada vez más acotadas cada vez más dificultosas es decir se daba como una simetría cada vez mayor entre el mundo de la producción que por otro lado ya era un mundo de la producción privada y el mundo de la vida cotidiana y por ahí lo más inquietante de todo esto es que yo no sé si ahora te estoy hablando por ejemplo de esos años 2000 2001 yo no sé cuánto cuánto de esa sensación cuánto de esa ecuación se pudo revertir desde entonces hasta hoy yo sigo viendo sigo viendo ese periodo de la década del 90 como un periodo que efectivamente genera un cambio neto que inclusive cuando uno lo piensa en términos de un recorrido histórico va a tener un punto va a significar un punto de quiebre en la historia de Ingeniero White del Puerto Vega Blanca y que estamos en ese periodo o sea seguimos hoy estando en ese periodo y no ha habido grandes grandes modificaciones No, bueno yo durante fines del 2011 y hasta septiembre del 14 entonces trabajé como secretario de cultura de la ciudad en el segundo gobierno de Cristina esos fueron años que yo recuerdo con muchísimo entusiasmo porque de algún modo era una oportunidad muy hermosa para todos los que estábamos en ese momento ahí de poder plantear una política cultural para la ciudad como yo decía una ciudad que históricamente tenía como una tradición bastante antagónica al peronismo y esa fue una gestión yo creo que 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 tuvo como como objetivo prioritario poner en escena por un lado una puesta en valor de todo lo público ¿no? de actividades en parques en calles en plazas algo que increíblemente funcionó ¿no? porque yo recuerdo efectivamente que hacíamos un anuncio de que iba a haber tal recital y decíamos lleve su reposera y veía la gente bajando con las reposeras y y un uso por algún por alguna razón creo que yo alcanzaba a conectar que si había un elemento innegociable en una política cultural democrática era justamente que se tenía que dar en el espacio público o sea y que no solo que se tenía que dar en el espacio público sino que una política cultural democrática tiene que crear lo público ¿no? tiene que crear el sentido de lo público eso por un lado y por otro bueno por supuesto como yo venía de del Museo del Puerto y y la experiencia del Museo del Puerto para mí había sido muy intensa en términos de reconocer el volumen complejísimo ingente de saberes que habitaban en la memoria popular y la cantidad de historias no contadas que la ciudad tenía porque por supuesto toda la comunidad trabajadora de Ingeniero White es inseparable por ejemplo de la memoria anarquista el anarquismo fue muy potente en Ingeniero White en fines del siglo XIX y por lo menos hasta la década del 30 entonces para mí también los años de esos años de trabajar en la secretaría también implicaban pensar la cultura justamente como como una ocasión para empezar a que se vuelvan más visibles esas historias que empiece a haber una digamos un conocimiento mayor de dónde venían los barrios de cuáles eran sus voces como si dijésemos un repartir o abrir lo que se entendía justamente por cultura porque fue como una fue como una como un trabajo de poner muy en claro que cultura era algo mucho más amplio que lo que lo artístico y si había un elemento que para mí fue fundamental sobre todo del segundo gobierno pero en realidad para mí de todo el kirchnerismo es que el kirchnerismo casi desde el primer momento hace un hace un gesto que fue un gesto increíblemente muy poco frecuente en la política argentina y yo creo que es el kirchnerismo el que hace el gesto de pensarse en una escala latinoamericana si hay otro momento son los años 60 pero no necesariamente desde el estado o sea un estado argentino que se piense en escala latinoamericana es el kirchnerista desde el primer momento y yo creo que hasta me animo a decir que es de las de los de los legados más potentes que para mí de repente un día pensar no sé vamos a hacer un festival de poesía y le vamos a poner festival de poesía latinoamericano de Bahía Blanca eso lo habilita la posibilidad de pensar en ese adjetivo estaba habilitada por el kirchnerismo y de repente hasta aparecía como un oxímoron como Bahía Blanca latinoamericana porque no nosotros no teníamos esa posibilidad de pensarnos como parte de esa historia común y digo las dos cosas digo no solo que me parece que ese fue uno de los aportes más significativos del kirchnerismo sino que es un aporte durísimamente interrumpido y a la vez un aporte que necesita actualización yo creo que es un aporte que está muy 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 tramado justamente por esas décadas del 60 y parte del 70 que se pensaron efectivamente en relación al continente pero bueno que el mundo presente no es el mundo de los 60 70 y hay que ver si los nombres si las canciones si los si los usos de la lengua que hoy necesitamos para pensar la actualidad son exactamente los de aquel momento o hay que hacer algún tipo de operación recién hablaba de 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 esta necesidad como de de repensar el lugar de los 60 y 70 en nuestro imaginario político yo tengo una especie de obsesión con ese tema no sé si puedo justificarla perfectamente pero creo que hay algo ahí es decir que hay que nosotros a veces tengo la sensación que que parte del problema del presente consiste en leerlo en percibirlo en mirarlo con categorías que no son aptas para para distinguir lo que está sucediendo en ese sentido o sea por supuesto yo que veo cuando cuando hablo de los 60 70 hablo de por supuesto creo en la enorme potencia que tiene esa memoria lo que me pregunto es cuál es cuál es el mejor modo de actualizar esa memoria o sea cuál es el mejor modo de cómo utilizar esa memoria justamente para interrogar para intervenir y para hacer algo con el presente ahí por supuesto me parece que por el lado de por ejemplo de las luchas de las mujeres hay un montón por aprender un montón por aprender como si todavía hubiera que articular esas tradiciones la tradición que viene de la lucha política de los 60 70 y estas luchas más contemporáneas creo que hay también como si dijésemos hoy decían un poco más temprano esto de que el mundo de los 60 70 no es este por supuesto porque el mundo el mundo se está haciendo hoy desde un lugar completamente diferente cuando digo se está haciendo estoy hablando justamente de cómo se está produciendo el mundo cada día y cuando cambia el modo en el que el mundo se produce cada día cambian también nuestras propias maneras de pensar de sentir o sea no hay manera de que eso no suceda y entonces yo ahí me niego capaz que un poco ciego a tener como una mirada dramática de lo actual y más bien lo que veo es una enorme una enorme interrogación o sea siento el presente como como un como un como un momento de enormes desafíos inclusive cognitivos perceptivos o sea cómo 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 reconocer estas nuevas subjetividades estos nuevos modos en que se conforman las maneras de estar en el mundo te hablaba de de del feminismo pero también por ejemplo pienso hoy se me ha vuelto me parece que por ejemplo una demanda un problema muy grave que arrastra a la democracia argentina inclusive que arrastra a la nación argentina es su vínculo con con los pueblos indígenas por ejemplo pensá que eso no ya no deberíamos volver a la recuperación de la democracia en Bahía Blanca sino a Bahía Blanca como fortín de avanzada que se crea en 1828 para mí no habría peor error que pensar lo indígena en relación al pasado lo indígena es un un estrato superpotente del presente y fíjate qué curioso no sólo un estrato superpotente del presente sino también un estrato superpotente para pensar nuestro vínculo con el continente que tiene muchísimas consecuencias muchísimas consecuencias porque por supuesto la historia del Estado argentino que le hizo una cruz literal y figurada a todos esos pueblos y comunidades no nos la podemos sacar de encima pero a la vez también es un Estado que por ejemplo puede empezar a pensar esto que hemos dado por sentado durante muchísimo tiempo y es que en este país se habla castellano o español y no que es un país donde efectivamente se hablan muchas lenguas y que esas lenguas no son simplemente algo a tener en cuenta en términos cuantitativos sino que son lenguas que están habitadas por 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 otras como visiones yo creo que ahí hay mucho para aprender mucho mucho para aprender mucho para articular sobre todo también porque otra porque otro elemento de lo que sería el u otra dimensión otra faceta de lo que para mí son los desafíos que propone el presente en términos democráticos es preguntarse por la pertinencia cuál es el grado de pertinencia que tienen las narrativas del desarrollo que son ahí veo también como una grandísima pregunta porque porque creo que son narrativas que tuvieron un consenso o de lo que previamente se llamaba industrialización pero digo pero que son narrativas que tuvieron muchísimo consenso hasta hace unos años y que hoy están llenas de puntos de fuga ¿no? y a la vez por supuesto uno no se puede desentender de de la gama de posibilidades que abre la narrativa del desarrollo pero a la vez no puede sostenerlas sin ver todas las limitaciones que día a día se le van acumulando no sólo no sólo en relación a la problemática llamada medioambiental sino en relación también justamente a qué tipo de de sociedad nos imaginamos ¿no? qué tipo de horizontes nos planteamos y por supuesto también qué tipo de lengua queremos utilizar algo así sería 40 años democracia siempre diputados argentina no 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 no